Rockstar es una de las compañías más icónicas, irreverentes y exitosas de la industria de los videojuegos. Han creado obras que han marcado tendencias y que han revolucionado más de un género, además de causar una que otra controversia. Manhunt, Bully, Red Dead Redemption y más que nada Grand Theft Auto son franquicias que han dejado su marca y son favoritas de muchos. Durante varios años Rockstar se mantuvo como la compañía que hacía las cosas diferentes, los rebeldes de la industria y los que contaban con la confianza de los jugadores, pero ha habido un cambio de ritmo, políticas y calidad en la compañía en los últimos años y pareciera que esta no es la misma que conocíamos. ¿Será que Rockstar ha perdido la cabeza? Hey que tal legión, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Antes de continuar recuerda que puedes adquirir nuestros hoodies y nuestras playeras en NiñoGamer.com Empecemos con una pequeña clase de historia sobre la compañía. Muy rápida. Rockstar fue fundada por los hermanos Sam y Dan Hauster. Esta se fundó después de que Take-Two Interactive, pieza clave en esta historia que les voy a contar, adquirió BNG Interactive y con ello algunas IPs de un desarrollador llamado DMA Design, quienes en 1997 habían lanzado el controversial Grand Theft Auto. Después de ser fundado, Rockstar sacó una cantidad importante de juegos durante los años. Si bien Grand Theft Auto había sido controversial, fue Grand Theft Auto 3 el que rompió por completo la industria y llevó a Rockstar al estatus de leyendas. Hasta 2013, Rockstar había publicado cerca de 50 títulos para diferentes consolas en diferentes generaciones de distintos géneros. Midnight Club, Grand Theft Auto, Max Payne, Bully, L.A. Noire, Red Dead Redemption, The Warriors, Smuggler's Run, Table Tennis… Son solo algunas de las IPs lanzadas en ese tiempo. Sacaba juegos para muchos gustos, pero a partir de 2013, con la llegada de Grand Theft Auto V, algo fue cambiando dentro del estudio y la compañía. Si bien en 2018 lanzaron el espectacular Red Dead Redemption 2, el enfoque principal de la empresa ha sido claramente GTA V y su online. Viendo como Red Dead Online no funcionó igual, se volcaron a seguir con Grand Theft Auto. La razón es muy sencilla, mucho, pero mucho dinero. Grand Theft Auto V se ha convertido en el segundo juego más vendido de la historia, con más de 160 millones de unidades vendidas a través de 3 generaciones de consolas, y con unas ganancias totales que se estiman arriba de los 6 mil millones de dólares. Eso es un 6 seguido por 9 ceros. Y hasta el día de hoy, el juego sigue vendiendo y ese número va a crecer más en años futuros. En perspectiva, GTA V y su online generaron en 2021 más de mil millones de dólares, siendo uno de los años donde más ganancias se han obtenido de este juego, que en ese momento estaba en su octavo año, lo cual representa el 30% de todas las ganancias de Take-Two Interactive durante el 2021. Creo que con esto nos queda claro la importancia de GTA como franquicia para Rockstar y para Take-Two, el peso del apartado online para la quinta entrega y por qué sus esfuerzos se han concentrado en ella, y la necesidad y deseo más que nada de Take-Two Interactive de ponerlo en cuantas consolas pueda, con nuevas versiones. Y con ello también entendemos por qué el Xbox 360 y PlayStation 3, la séptima generación de consolas, tuvieron 3 Grand Theft Auto, mientras en contraste, Grand Theft Auto 5 ha sido lanzado para 3 generaciones de consolas. Es increíble y de admirar el hecho que una compañía haya logrado esa cantidad de ventas, esa presencia en la industria y esa influencia que muy pocos logran alcanzar, sobre todo haciendo lo que les gusta y que en su momento desafiaba tantas reglas, tabúes y lo políticamente correcto. Pero creo que este publicador ya no es el mismo, y ha perdido un poco el suelo. Empecemos con una de las cosas que empezó a dar indicios de esto. Grand Theft Auto 3, San Andreas y Vice City son de los juegos favoritos de muchos jugadores. Rockstar lo sabe y es por eso que decidieron lanzar una trilogía con la edición definitiva de cada uno de estos juegos. Claro que al saber esto muchos emocionaron y aunque la trilogía fue objeto de muchas críticas durante el periodo, desde su anuncio hasta su llegada, estas estaban enfocadas en cómo se veía, el estilo visual y los cambios que se habían hecho. Oh, pero ninguno estaba listo para lo que pasaría cuando salieron. Estos juegos, en lugar de ser una edición definitiva, un remaster bien hecho, resultó en experiencias inferiores a los juegos originales, con cambios no solo al estilo visual de los personajes que se había criticado, sino al departamento visual en su totalidad. La esencia de los juegos había sido cambiada por este look demasiado limpio que no estaba a la par del estilo naranja de San Andreas, el nebuloso de GTA 3, y aunque se entiende que se hayan hecho debido a que ahora hay más poder disponible para no recaer en ellos para hacer que el juego se vea bien, hay otras cosas que también se desecharon dándole a los juegos un look que dejaba mucho que desear. Se retrabajaron los controles, lo cual en cierta parte quedó bien, pero aparte de esto los juegos estaban plagados de bugs, de glitches visuales, de decisiones cuestionables en su presentación y con un desempeño que no se comprende cuando se trata de juegos con más de 10 años de antigüedad. El lanzamiento de esta trilogía en este estado tiene varias razones. Un proyecto como este, el remasterizar tres juegos que aún para los estándares de hoy en día son algo grandes, fue encargado de un estudio que en su mayoría había hecho juegos para móviles, algunos de Rockstar, pero con un historial no muy bueno. Grove Street Games fue el encargado de dicha tarea, un estudio con 21 integrantes, Rockstar con todo su dinero. Todo lo generado por la franquicia más importante que tiene, con más de 4.000 empleados, dejó un proyecto como este a un estudio con poca experiencia en consolas y con pocos empleados. Para poner encima de todo, se usó Unreal Engine 4, que tomó la base del viejo motor RenderWare, o sea, había dos motores trabajando, y encima de ello se usó Machine Learning, es decir, una inteligencia artificial para escalar los juegos. Ahí la razón de por qué los personajes parecen muñecos de plástico o de plastilina por lo redondeados que están, y por qué algunas cosas como las donas tuerca tienen un logo que ya no es una tuerca, sino un círculo, ya que el juego trataba de eliminar estos bordes tan grotescos del juego. Y en esta ocasión lo hizo muy mal. También el por qué las fuentes son diferentes en la trilogía, por qué los errores de ortografía, por qué los personajes tienen proporciones extrañas, ya que Rich Rosado, productor de Rockstar, explica que el motor ve a los personajes como un hombre michelin, como un conjunto de partes pegadas. Y pues la inteligencia artificial hizo lo mismo y terminó dándonos hombre espera o con aspectos extraños. Para añadir al error, Rockstar decidió, meses antes del lanzamiento de la trilogía, empezar a mandar cartas de cese y desista a los modders más prominentes que estaban trabajando en mejorar visualmente y las físicas de estos juegos. Pues claro, algunos de ellos eran amenaza para esta trilogía y en algunas ocasiones hacían mejor trabajo. Y todavía cuando la trilogía salió decidieron quitar del mercado los juegos originales, ya no podías comprarlos en su forma histórica, solo con el remaster mal hecho. Esto claramente enfureció a la comunidad, se estaban comportando con desprecio a ella y dejaban notar que solamente querían su dinero, con un producto por debajo de la calidad que se esperaba. Rockstar salió a decir que lo sentían, que darían a los jugadores que compraron la trilogía acceso a los juegos originales en PC, también los devolvieron al mercado y trabajarían en arreglar dicha trilogía y que este producto había salido por debajo de sus estándares de calidad. Y la verdad, si salió por debajo de los de ellos y de nosotros. Y si salió así, es porque nadie se puso a revisarlo a conciencia, porque básicamente esos estándares de calidad no fueron aplicados en este producto. Este fue un indicio grande de lo que estaba pasando dentro de Rockstar, quienes ya habían anunciado que Grand Theft Auto V llegaría con su versión Next Gen a la nueva generación de consolas. Y después de ver el trabajo en la trilogía y el poco cuidado en ella, muchos empezaron a preguntar si realmente harían algo que valiera la pena con Grand Theft Auto V para la novena generación. Pero eso no es la siguiente cosa decepcionante que vamos a ver de Rockstar en este video. Antes iremos al viejo oeste. Red Dead Redemption 2 llegó después del hit que fue Grand Theft Auto V y resultó ser un juego fenomenal, vendiendo hasta la fecha más de 40 millones de copias. Este juego, al lado de su increíble mundo abierto y campaña, vino acompañado de Red Dead Online. Rockstar intentaría replicar el éxito de GTA Online con el Western. Red Dead Online le ofrecía a los jugadores este mundo asombroso creado por Rockstar para cumplir trabajos, hacer asaltos, en general, interactuar con todos los personajes de este mundo. Al inicio Rockstar prestaba atención a este juego, pero también mostraba ciertas prácticas un poco cuestionables. El uso de más de una moneda, con los dólares y el oro, siendo el oro la moneda premium del juego. Si bien en GTA Online existen dos monedas, la principal son los dólares que se obtienen haciendo misiones, y es la que obtienes comprando en la tienda. Y hacer dinero en GTA hoy en día es relativamente más fácil que antes. Requiere de una inversión inicial de tiempo para hacerte con fuentes de ingreso constante, pero es más sencillo que en Red Dead Online, donde la economía está rota y una misión solo te puede dar un par de dólares, y ahí el empuje para que compres barras de oro. Los jugadores de esta porción del juego de vaqueros esperaban que Rockstar pusiera una buena atención e intención ya que existía el precedente de GTA Online. Sin embargo, resultó que Red Dead Online no fue para nada en el mismo nivel lucrativo que su contraparte. Menos del 40% de los jugadores empezaron a jugar Red Dead Online, de los que empezaron a jugar, menos del 50% llegaron al nivel 10, que requiere un par de horas, y de estos, menos del 7% llegaron al nivel 50, esto según datos de Steam, que puede ser representativo de los números generales en las demás plataformas. Pero Rockstar no comparte nada de los datos de este apartado, a diferencia de GTA Online, lo cual solo puede decirnos que no, no es para nada cerca de lo que están generando con aquel juego, o tal vez no es lo que esperaban. La comunidad de Red Dead Online esperaba nuevo contenido, nuevas misiones, nuevos ítems, y se lo hacía saber a Rockstar constantemente, y en ese inter vieron como GTA Online recibía una expansión con Dr. Dre, mientras ellos recibieron una con unos cuantos ítems, nuevos modos y misiones que no agregaban nada y dejando abiertas e inconclusas algunas de las historias que empezaron casi 3 años. Esto llevó a que se creara la campaña Save Red Dead Online, pero fuera de esa actualización, los jugadores se han quedado sentados esperando algo grande por parte de Rockstar para este juego, que traiga algo al nivel de las tantas expansiones que ha habido para Grand Theft Auto. Y sí, Rockstar hizo un anuncio respecto a un juego en línea, pero no fue Red Dead Redemption, juego que parece que esperan que se quede ahí pasivamente generando un poco de dinero hasta que se quede en el olvido. Vamos a la última acción que muestra la avaricia y ganas de exprimir hasta el último dólar que les sea posible de su franquicia más exitosa. Creo que en este punto ha quedado claro la cantidad brutal de dinero que hace GTA Online, con todas las microtransacciones, las tarjetas Shark que te dan dólares dentro del juego y que el enfoque de Rockstar está en sacar más cosas para aumentar las ganancias de este título, en lugar de hacer nuevos proyectos y nuevos juegos como antes. Todo su esfuerzo si no es que la gran mayoría está en esta porción en línea. Después de lanzar la versión Next Gen de GTA V, la cual claro que no vino con un upgrade gratis, ya que Rockstar te ha vendido este juego por 3 generaciones y sigue vendiendo, así que obviamente no lo regalarían, solo lo venderían un poco más barato y ofrecerían acceso a GTA Online gratis por los primeros 3 meses en PlayStation 5. La calidad de este remaster es cuestionable, ya que esencialmente es el mismo juego, con unos cuantos beneficios a la nueva generación, pero no algo que esperarías de una compañía, de nuevo, con más de 4000 empleados, de una franquicia que le genera un tercio de sus ganancias anuales al publicador. Sí, requiere cierto trabajo hacer lo que hicieron, eso no se pone en tela de juicio. Población más densa, mejores explosiones, algunas mejoras en iluminación, pero viendo lo que otros juegos han entregado para las versiones de nueva generación, Rockstar parece haber seguido la ley del mínimo esfuerzo en esta ocasión. Pero había un motivo detrás de este lanzamiento, aparte de monetizar más GTA V, el traerlo de nuevo a la conversación a la nueva generación y mantenerlo vigente, aparte de seguir generando dinero con las ventas del juego, tenía otra intención. Pero antes vayamos a octubre de 2019, Bethesda había lanzado un juego con muchas, muchas fallas, que tocaré en otro video, Fallout 76, y encima de estas fallas decidió lanzar una suscripción para su juego, lo cual ofrecía algunos beneficios a quien lo adquiriera. Parecía básicamente un pay to win, en un juego que estaba en un pésimo estado. Obviamente Bethesda recibió críticas durísimas por esto, ya que Fallout First, esta membresía, la sacaron para un juego que estaba en un estado terrible. Ahora, brinquemos a 2022. Después del lanzamiento de la versión Next Gen de GTA V, Rockstar hizo básicamente lo mismo, aunque su juego en línea si funciona. Como si no fuera suficiente generar una cantidad brutal de dinero, vender una nueva versión para los jugadores de Xbox Series X y S, así como PlayStation 5, mantener su exitoso juego multiplayer sin invertir en servidores dedicados ya que todo corre peer to peer, de jugador a jugador. No era suficiente eso. Rockstar anunció GTA Plus. Básicamente Rockstar hizo el Fallout First para GTA. 6 dólares por mes por unos cuantos beneficios que tienen la intención de que los jugadores nuevos, los que han entrado con la nueva generación, paguen para poder estar a la par de jugadores que tienen mucho tiempo jugando, o para que los que ya están jugando, que son la nada despreciable cantidad de 2.5 millones de usuarios, solamente contando Steam, ya que si contamos consolas probablemente lleguemos a los 5 millones de usuarios al mes, y eso sería ser conservador, pues bueno, es para que estos digamos 5 millones de usuarios también inviertan unos cuantos dólares al mes. Esto obviamente no ha sentado nada bien con la comunidad. Rockstar ha hecho básicamente dos juegos en 10 años. Uno de ellos se siente abandonado en su modo online y siguen exprimiendo el otro hasta donde sea posible, empujando la línea lo más lejos que puedan para saber qué tanto le pueden sacar a su base de fans. Porque seamos realistas, si Fallout First, sacado en un juego que en su momento estaba en un estado deplorable, funcionó, GTA Online Plus va a funcionar. Y tal vez eso dice más de nuestra comunidad como jugadores de lo que yo podría poner en un video. Rockstar ha demostrado su avaricia en más de una ocasión en los últimos años, su intención de seguir el dinero. Y es entendible, son una compañía, pero también son una compañía que a través de los años intentó ser el chico cool, antagonizando este tipo de prácticas de las cuales ahora forman parte, criticando o mofándose de ellas dentro y fuera de sus juegos, solo para caer en dichas prácticas una vez que encontraron el éxito de muchas de las compañías y políticas que criticaban. Y al igual que las mismas, seguirán haciéndolo porque, no sé si has puesto atención en este video, pero les generan toneladas de billetes verdes. Es contrastante el ver al Rockstar de hace unos años y compararlo con el de ahora, llevando el camino de otras compañías a las cuales se les tenía confianza y empezaron a ser más codiciosas y entregar algunos productos con dudosa calidad, casos como el de Bethesda Softworks o el de CD Projekt Red, donde la confianza de los jugadores se deterioró después de que fueron decepcionados y que no se detuvieron ahí, sino buscaron la manera de hacer más dinero con ello. Tal vez Rockstar ha perdido la cabeza. Tal vez ya no es esa compañía con alma rebelde y se han convertido en una más de las que tú y yo sabemos que existen en esta industria para exprimir cuanto puedan de su IP sin importar los medios o las prácticas. ¿Tú cómo ves toda esta situación? Déjamelo saber en la zona de los comentarios, ya que después de ver sus acciones recientes, yo me siento un poco escéptico de la dirección de la compañía. Aunque no pongo en tela de juicio la calidad de GTA 6 hasta el momento, sé que va a tener una tendencia e intención muy fuerte de monetizar su apartado en línea y tal vez con las cosas que hemos visto recientemente, incluso el single player. Y bien Legion, esto es hasta el momento. ¿Qué es lo que ha hecho Rockstar? Que me ha llevado a pensar que han perdido la cabeza, que han perdido el suelo y ahora quieren solamente seguir el dinero. Y digo, como compañía está bien, pero las prácticas y el cómo lo han hecho no ha sido una muy buena imagen para dicha compañía, no después de todo lo que representaban. Deja tú en la zona de los comentarios todo lo que piensas sobre todo esto. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale click a la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si quieres apoyar más puedes hacerte miembro del canal, ir a nuestra campaña de Patreon o comprar alguna de nuestras playeras de niño gamer.com. También me puedes seguir en mis redes sociales y suscribirte a mi canal de Twitch. La red social que más uso es Twitter y en Twitter y Twitch me encuentras como AlexCVJ y en Instagram como AlexCVJ. Solamente quítala E. Eso es todo por mi parte, espero que hayas disfrutado este video. Muchísimas gracias por tu visita. Yo soy Alex, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.